Dale No te puede romper Pelin quítate de ahí, no está allí y te den con ese baño Es verdad Yo le dije que se quita Lo está sacando Lo está sacando Dale, dale Ajá Pero eso es para que tú sepas lo que tienes que hacer La vaina es bien hecho Hay que tirarlo por el grupo para que vean que aquí se trabaja Ahí es, ese es el trabajo que tienen que hacer Volvemos en breve ¡Gracias por ver! ¡Gracias!